Música Ahora siguen volando Me corro en los largos vuelos Todo me sigue funcionando Aunque ya sea bisabuelo He recorrido sendero He pasado mil fronteras He conocido otros pueblos Y mil aventuras nuevas He vivido intensamente Con calma y porte aparente He reído y he llorado Y a nadie lastimado Mi energía sigue viva Aún no perdí la fuerza Puedo gozar todavía Los gozos que da la vida Dentro de poco tendré Tanto tiempo a mis espaldas Que ni lo quiero pensar No existe edad Que no valga He vivido intensamente He vivido intensamente Con calma y porte aparente He reído y he llorado Y a nadie he lastimado Mis alas siguen volando Y a nadie le quiero